Vean amigos, quiero mostrarles dónde estamos en el mapa. Este punto azul, aquí estamos. Ahora chequense un dato súper importante que les voy a mostrar. Esta es la carretera, estamos aquí. Este es México. El otro lado es Estados Unidos. Vean, aquí ya es Estados Unidos del otro lado. ¿Ya vieron? Estamos en la mera frontera. Ahora les voy a mostrar cómo luce afuera. Este es el mapa y aquí dice United States. Y de este lado es México. Ya ven, estamos así prácticamente enfrentita de la frontera. O sea, desde hace rato ya hemos visto la frontera y ya vimos el otro lado. Pero ahorita les voy a mostrar este punto. Y está cerca de la frontera. Ahora chequense amigos. Esto, esta es la carretera. Ya la ven, venimos allá. Venimos para allá. Aquí es México. Aquí pasando, me parece que esta línea blanca, o más para allá, hay una línea negra. Esa es la frontera con Estados Unidos. O sea, no hay muros, no hay muro de hierro ni nada. Este es Sonora. O sea, estamos entrando a Sonora desde Chihuahua. No hay ninguna frontera con el hierro. O sea, es para que vean. O sea, yo siempre imaginé que todas, que todas las, o sea, que todo México tenía la frontera de pared de, pues así, de hierro. O sea, es una línea de fórmula. Y ahora, bueno, muy interesante. Digo, obviamente no hay, porque pues no hay pueblos. No hay pueblos aquí cerca. No hay pueblos cerca. No hay gente cerca. O sea, no hay forma que realmente venga aquí, pues así que sea, o sea, no menos que alguien tenga un mapa como para llegar acá. O sea, si no conoces la ventana, tienes que cambiar tu mapa como el mapa. Y ya vienes, ¿no? Te trae, pero si me vas a ir, me voy a ir, me voy a ir. Y ven como se va a ver los campos bien bonito. Ahí hay un laguito, adelantito, ahí no sé cómo. Este ve bien bonito. Parece un corazón, de hecho. Y esas montañas, tengo gente, ellas son de... En el momento de estar en Estados Unidos. Bueno, bueno. En México, o sea, les digo, déjenlas. México y Estados Unidos se parecen mucho. No te jalan, mi amor, no te puedes ir, tienes la correa. Y aparte te estoy hablando, no te pasa nada a mí. Entonces, creo que está bien bonito México. Realmente, Estados Unidos y México se parecen igual. O sea, yo estoy viendo los montes que veo en México. Y cuando los hermosos no veo ninguna diferencia. O sea, que ciudades fronterizas de México y Estados Unidos son iguales. No veo ninguna diferencia. O sea, que México está bonito igual que Estados Unidos. O Estados Unidos está bonito. O sea, que no hay nada, no hay nada extraño. O sea, que digas, ¿qué es lo que está padre? O sea, que nuestro pueblo está padre. O sea, que más bien cuidemos nuestro pueblo desde el cielo. O sea, démosle gracias a Dios. O sea, que esto es un grande pozo que tenemos. O sea, que podemos ver esto con nuestros ojos. Fíjate, monita, que bendice. Fíjate, viajemos, salgan, descubren. Descubran su país en donde son, ámelo, ámenlo el mundo. O sea, que no hay nada normales. O sea, que no hay lleno. Ebrin está aquí, eso me voy a llevar. Es mí, o sea, no nos llevas a lo que sea. Por las tormentas que hay. Bueno, así las dos, amigos, ya. Yo les mostré aquí. No, no lo llevo. Vean qué alta carretera. Que va agua prieta. Del otro lado, Arizona. De este lado, Sonora. Vean qué bonito. Vean, la frontera. Es esa. Ese murito que ven allí. Ese me parece que lo ha de haber puesto otro, ¿no? El de Arizona. Porque en Chihuahua no estaba ese, ese muro. Este de aquí sí se ve como que ya, esos grandotes. Vean, esa es la frontera. Toda esa es la frontera. La frontera. Carretera. Vean qué hermosa carretera. Les digo, en realidad, Arizona, o sea, y Texas, Arizona, Texas, Nuevo México, California y no sé qué más nevadas eran de México. O sea, realmente, el otro lado, la codiceda frontera era nuestro, era de México, pero pues, ahora es de allá de ellos. Pero en realidad era nuestro todo ese territorio de México. Pero bueno, así fueron las cosas que sucedieron. Pero si uno como mexicano admira que la belleza, sobre todo de esos estados, Arizona, California, Texas, Nevada, Nuevo México, no, que no debe de sentirse mal, ¿por qué? Porque realmente en algún, en el pasado fue de los mexicanos, pero pues bueno, sucedió que México perdió ese territorio, pues ya ni modo, ¿no? Que se le va a decir, pero esa belleza siempre perteneció a México también. Así que, pues bueno, y la sigue teniendo México. Vamos a seguir viendo las videos de la frontera. Me preguntan las montañas. Muchas montañas hermosas, 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 hermosas. De Sonora y de Arizona. Ahí está la frontera. Ya vamos a llegar a Guaprieta. Yo no quiero llegar a Guaprieta, mamá. Mira, esa es la frontera grandota de Sonora-Arizona. Ajá. Bueno, amigos, ahorita acabamos de pasar nuestra tercera revisión militar. Pues primero pasamos una en Chihuahua, casi llegando a Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego pasamos otra viniendo para acá rumbo a Guaprieta. Y ahorita, como ya vamos a llegar a Guaprieta, otra revisión militar y una en Guaprieta. Y siempre que nos ven, o sea, los militares muy amables y todo. Pero siempre que nos ven se dirigen a mí porque saben que yo soy la mexicana con el colorcito, morenita. Y este, mi esposo lo ven y ya lo ven a él, lo ven, me ven a mí. Y pues dicen, no, este ha de ser gringo. Habla como está güero o alto y así. Se le ve la facha europea en mi esposo. Pues ya, este, dicen, no ha de ser gringo. Entonces me dicen, me dicen a mí, ya me dicen qué onda, de dónde vienen. Bueno, no me dicen qué onda, pero si me dicen de dónde vienen, a dónde van, qué así. Ya, ya les decimos, sí, mi amor. Y a mi esposo, pues ya ahorita nos dijeron, este, traen frutas o comida. Y ya como dicen, no, pues han de venir de Estados Unidos. Entonces le dijimos, no, no traemos, todo bien. Y pues ya checaron la cajuela, todo el carro y ya, pasen adelante. Así, ya. Estas son las revisiones que ahorita están haciendo aquí de este lado de México. Ciudades fronterizas están haciendo inspecciones así, militares, este, de migración y agropecuaria. Para los que andan en carros o en autobuses, si andas en autobús o trailer, lo que sea que manejes, pues sí, te piden información y todo eso. Vean los horizontes de Chihuahua. Mi esposo. Vean qué bonito, que el airecito, después de la tormenta del desierto de San Malayuca, ya, este, se siente bonito. Bueno, vamos a seguir nuestro camino, que paramos aquí. Este, me encanta viajar en carretera. ¿Cuántos más les gusta? Levanten la mano. Este, es muy bonito. Podría vivir así, haciendo, como la gente, ¿no? Que ya les había dicho que nos gustaría comprar una camioneta, una van. Y así vivir viajando, sería padre. Es uno de nuestros sueños, pero, pues no sé. Ojalá y algún día se haga realidad. Por lo mientras, esto es solo un paseo, y tendremos que regresar a la realidad de la ciudad. Y bueno, ya me voy a meter al carro. Hace mucho aire, ya empezó otra vez como que la tormenta de arena. Vean, mi esposo está tomando fotos, aquí. Dice, familia Santa Naria. Vean las mesitas, acá pusimos el carro. Hay mucho aire, amigos, ¿eh? Vean, venimos allí, de ese tonelacito, ven. Ven, volteate para acá antes del aire. Hay mucho aire, amigos, vean. Wow, vean qué vistas. Vete. Se le voló, ¿no? No inventen. A ver si no volamos como papá lo hace, ¿sí? Brin se ríe. Me da risa. Ya estamos bien despeinados. Es que no tengo una liga, se me perdieron. Traje ligas para el viaje, todas se me perdieron. ¿Dónde quedaron? No se parece que tienen pies. Tengo que comprarme ahorita nuestro cabello. ¿Tiene el teléfono? Ah, burda. Dizan y el. Ven, Joaquín. ¡Burda, amor! Para tomarnos una foto, dice mi esposo. ¿Se le dejaron? Ven, ahí va un automús. Es de bajada, o sea, ya va a ser curva de bajada, como pueden ver. Yo no sé si ese lado de allá es Estados Unidos. Porque les digo, vamos a Agua Prieta, que es frontera con Estados Unidos. Ciudad fronteriza mexicana con Estados Unidos. Pero yo no sé si ese lado es México o Estados Unidos. Entonces, pues bueno. Quien conozca los lugares, por favor, escríbanos. Síganos, yo vivo por aquí, yo ya fui a pasear por allí, yo conozco por allí. Nos dicen, o sea, a mí me encanta leer esos comentarios. Quiero saber quién más ha estado en los lugares que hemos estado. Ha comido lo que hemos comido, experimentado lo que hemos experimentado. O vive allí, conozca más que nosotros. Nos ayudan mucho sus comentarios, son importantes para nosotros. Siempre los leemos. Y ya. Vean muchos trailers que hay ahí. Muchos trailers. No inventen cuántos trailers. Parece que este es paso del trailer. Al parecer, carros casi no pasan aquí. O no, hay mucha gente que iba por aquí. O sea, tal vez uno que otro. Pero sí, Dios nos guarde. Estamos en sus manos. Perdón, mi amor. Yo, yo, yo. Estamos en sus manos. Gracias a Dios por la vida, por estos paisajes. Porque podemos hacer este viaje. Pasear. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Ay, mi esposo querido, tan hermoso. Está quieto. Y, pues, vean qué bonita creación de Dios. Dios es bueno. Por la vida, la salud, las hermosas vistas, su cuidado. Sí, mi vida. Vean qué bonito. Qué hermoso. Vean las nubes, el cielo, el sol. Y el norte de México es un sueño. Todo México es hermoso, pero a veces yo digo, híjoles, México es hermoso. No tiene nada más que pedirle a otros países, ¿no? Es maravilloso. Sí, ahorita te doy algo un día, ¿ok? Vean cómo huele el cabello de oro. Gracias. Jame, jame, jame. Como las caricaturas. Bueno, amigos, vamos a continuar para abajo. Aquí siguen abriendo las piedras rocosas verdes que les había mostrado. Están ahí, ¿eh? Pero como esta cámara es un pro, no cambia la punta de los colores como el teléfono. Porque le puedo hacer zoom, esto no le puedo hacer zoom cuando estoy grabando, es lo malo de esta cámara. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video